A todos los cibernautas, lo primero que hay que contarles es que estamos adelantando un debate de control político a la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento de Casanare, donde el diputado George Cortés y el diputado Marco Tilo Ruiz han hecho unos graves señalamientos de corrupción en Corporinoquia y de hechos de corrupción con un contrato que es la obra de protección del río Cravo Sur frente a algunos contratistas que han entregado dinero en este proyecto y lo que yo he invitado es a estos compañeros a que si tienen las pruebas denuncien ante los entes de control que tienen que ir a colocar las denuncias a los respectivos entes para que ellos adelanten las investigaciones pertinentes en el seno de ese debate el diputado George Cortés pide una réplica y dice que yo le he constreñido de manera ilegal para tener incidencia en un tema determinado, desconozco el tema, desconozco cuáles las aceleraciones que él hace lo he invitado a que presente la denuncia personalmente contra mí con las pruebas ante los entes de control y como no es la primera ni la última investigación que pueda tener como servidor público estaré presto a responder a los entes de control frente a alguna denuncia que él me llegue a colocar ¿Usted se ha reunido en su casa con George Cortés y otro diputado que podría ser Geiger Silva? No, en ningún momento he tenido reuniones he tenido reuniones al interior de la asamblea departamental con los 11 honorables diputados para temas administrativos, para cualquier otro tema pero personalmente no he tenido reuniones con el diputado George Cortés me he reunido para diferente tipo de temas aquí me dice un periodista que enfrentó un tema de contraloría la contraloría es un tema que no se ha avanzado es un tema que está en mesa directiva tengo entendido porque conozco el proceso como va que la mesa directiva ha definido ya una convocatoria a las universidades para que presenten ofertas al igual que el día viernes nos pidieron autorización para iniciar el proceso de la secretaria o el secretario de la asamblea que se vaya a elegir pero es un proceso que está en mesa directiva estamos esperando es que la universidad haga todo el proceso todavía no sabemos, sabemos que hay 34 aspirantes o 36 aspirantes que están concursando para el cargo de contralor El diputado Cortés asegura tener pruebas, una grabación acerca de esos supuestos ofrecimientos o presiones que de parte suya y de otro diputado le estarían realizando a él para tomar algún tipo de partido de preferencia en el tema de la elección de contralor departamental de Casanare Pues yo los invito a que la presente ante los entes de control y que sean los entes de control los que deriman esta situación serán ellos los que irán a definir qué tipo de situación es la que está denunciando el diputado George Cortés Yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé que esto es el debate aclarado primero por un debate de control político que estamos haciendo a gestión del riesgo en los que ellos están atacando algunos temas en los cuales yo los invito a que denuncien porque uno no puede dañar la honra de las personas con solas de celebraciones políticas y a portas de renunciar a su curul de la asamblea departamental para inspirar a la Cámara de Representantes ¿Usted cree que hay una maniobra politiquera de parte de George Cortés para ganar protagonismo en medio del debate político que se avecina? El decir del tiempo nos dirán las circunstancias y nos darán la razón si el diputado George Cortés no va a renunciar a la asamblea departamental para aspirar a la Cámara de Representantes y si esto no era un show político Diputado, usted no ha invitado a George Cortés a su casa como asegura él que en su casa hizo la grabación de un audio donde usted le estaría proponiendo votar por uno de los candidatos para ser el nuevo contralor departamental y que pues eso lo tipifica como un constreñimiento Yo no me he reunido con el diputado George Cortés en mi casa me he reunido en cafeterías, me he reunido aquí en la asamblea departamental me he reunido con el diputado Heider Silva, con el diputado Víctor Hugo Tamayo con la diputada Blanca Lilia, con el diputado Esmeralda Ruiz me he reunido con todos los diputados a hablar de diferentes temas de la asamblea departamental de Cacenare y frente a los diferentes proyectos de ordenanza que vienen apulsando en la asamblea departamental Diputado, se habla que el elegido sería el esposo del actuar contralora el señor Cipriano y que ese era el nombre que usted estaría impulsando ¿Qué hay de cierto en eso? No, desconozco ese tipo de cosas, no desconozco quienes empezando que lo que conozco es que son 36 candidatos que están aptos tengo entendido que la universidad todavía no ha hecho las pruebas o no sé si ya las habrá hecho, desconozco eso y la universidad que escogió la mesa directiva que la presidenta es Blanca Lilia Vargas el diputado Alejandro López y el diputado Víctor Hugo Tamayo la única universidad que se enfrentó fue la UPTC y ellos son los que tienen que hacer el concurso de méritos para definir la terna que va a estar allí inmersa entonces, la distrital es la universidad que se tiene que hacer el proceso a nosotros nos tienen que informar cuál es la terna que presentan e indudablemente iremos a hacer las preguntas pertinentes y la presentación de la hoja de vida de esa terna aquí en la asamblea departamental el día que definan la votación o la elección que se va a realizar que se estaría corriendo a través de la asamblea departamental dádivas que se estaría solicitando a los concursantes para ser elegidos, ¿qué sabe usted de eso? yo desconozco absolutamente eso no doy fe de eso porque no me costa y esa es la invitación que yo le hago a la gente porque cuando denuncien, denuncien con pruebas y no con tipos de comentarios malintencionados para dañarle la buena honra a una persona ¿Usted niega fervientemente cualquier tipo de participación en maniobras que pretendan influir en el curso de la elección de Contralor Departamental de Casanare, diputado Carlos Freire? Totalmente, aunque no estoy exento de participar porque voy a participar en la elección del Contralor Departamental de Casanare ¿por qué Martín? porque soy diputado y tengo que hacer una elección indudablemente tengo que participar de la discusión de las hojas de vida tengo que participar de a quién voy a darle mi voto de manera personal una vez la universidad define a la terna de los 36 candidatos a mí me podrá seguramente buscar los candidatos en estos días para decirme, hacer su campaña política Carlos Freire, regáleme su voto para ser Contralor pero ese es un trabajo que harán ellos y que seguramente yo le iré a contestar cuando salga la terna me sentaré a hablar con los tres candidatos a ver a cuál decidir darle mi voto ¿Por qué un debate como este termina de manera tan caliente? se está diciendo que Corporinoquia es un nido de ratas se están haciendo graves señalamientos al gobierno departamental por inacción en proyectos y ahora este cruce de acusaciones entre diputados del departamento de Casanare ¿por qué está tan caliente el tema últimamente aquí en la asamblea de diputados? porque se viene la campaña política Martín porque seguramente van a renunciar a la asamblea departamental para aspirar a la Cámara de Representantes y lo más fácil es hacer show político para aspirar a un cargo se viene la campaña política y esto es normal en el devenir de una corporación pública este es el recinto de la democracia y aquí sencillamente van a participar los candidatos van a participar los dirigentes políticos y aquí lo que hacemos es dar opiniones y hacer debate y esto hace parte normal de un debate que frente al tema de las denuncias pues serán los entes de control los que determinen mi inocencia o mi culpabilidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!